Necesito tener la nueva edición de Bond Storm, o seré tan pringao como en mi house. Estoy aquí mismo, Bart. ¡Ejeje, estupendo! Será mejor que te largues, Bart. El director Skinner está buscando a todos los que han hecho pellas. Y si te pilla, te expulsa, Bart. ¡Te expulsa! ¡Bart Simpson, a tu servicio! ¡Genial! ¡Cómo ha molado! ¡Yupi! Te pillaré, Bart. Igual que pillé al enemigo en Vietnam. Me temo que no. Me temo que sí. Lo siento. Me temo que sí. Maldito sea tu agudo ingenio. ¡Es todo mío! ¡Uh! ¡Muy buena! ¡Flipante! No recuerdo que estas cosas estuvieran aquí antes. ¡Ha sido totalmente alucinante! ¡Te huelo luego, Lordrilo! ¡Nadie lo hace mejor! ¡No! ¡Demasiado tarde, Pardillos! ¡Tengo el último juego! ¿Lo mangué? ¡Una mujer loca ha destruido el resto! ¿Cuándo aprenderán? ¡Los videojuegos no matan a las personas! ¡Sólo anulan sus mentes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.